Hola que tal yo soy Gatotoro, bienvenidos al canal y hoy vamos a jugar la orden caída de Star Wars Así es que pues vamos a empezar una nueva aventura Y bueno aquí tenemos varias, podríamos decir, dificultades Tenemos lo que es modo historia, tenemos caballero Jedi, maestro Jedi y gran maestro Jedi Que ya sería como que algo más complicado Yo creo que nos vamos a ir con caballero Jedi para irnos tranquilos, disfrutar un poco lo que es este videojuego Disfrutar, porque es un juego realmente muy muy bueno Me gusta mucho De esos juegos que jugarías dos, tres veces de nuevo Y pues esta es la ocasión, sería la segunda vez que lo juego y lo quiero compartir al canal Así es que pues vamos a ver que tal nos va, vamos a prepararnos Cargamos, nos vamos señores, nos vamos Y bueno esta historia empieza de una manera muy épica Por favor quiero que escuchen esta canción Este soundtrack que le acaban de poner a este videojuego Es de un grupo mongol Bueno de Mongolia o no sé cómo decir, no quiero faltar al respeto Pero es demasiado bueno Así es que quiero que disfruten este soundtrack Que está muy muy épico Pongan atención Escuchen, escuchen ¡Suscríbete al canal! Escucha, no quiero alterar tu ritmo Cal, pero el jefe quiere hablarte Quizás sea algo bueno, aquí está jefe Hay una falla en la línea 10A, transbordador con problemas Necesito que dos operarios suban a fijar los cables No es una maniobra fácil Doblarán su salario este turno Vamos Cal, ganar un extra no suena mal De acuerdo Muy bien, vamos Y bueno esto comienza muy bien La verdad este Tenemos este personaje que se llama Cal Y él es un Jedi Simplemente que está encubierto Porque este videojuego Porque este videojuego inicia con el gran problema de la cacería de Jedis Lo que viene siendo Después de las guerras clones creo al parecer Entonces este es cuando los Jedi escapan Se esconden Y pues lo que es el lado oscuro Inquisidores que son Jedis que se pasaron al lado oscuro Tratan de cazarlos Y bueno pues vamos a empezar con esta aventura La verdad me gusta mucho este videojuego Así es que pues vamos a darle caña Vamos a disfrutar Todo lo que podamos Vean Ahí están desmantelando lo que es el La nave Y bueno Como les decía Es después de las guerras de los clones Ahora si vamos Uy se cayó eso Vamos Y bueno Este videojuego tuvo mucha crítica Porque De ser un videojuego de Star Wars Pasa a ser como Una especie de Assassin's Creed De Príncipe de Persia ¿Por qué? Porque Pues nuestro personaje va a escalar Va 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 Asaltar Obstáculos Entonces eso Como que tuvo gran controversia Con Con los juegos de Star Wars Anteriormente Y ahí está Estamos en Praca Hace años que no veía un Lucre Hulk Sí Años Estamos en Praca Es un deshuesadero De todo lo que es Las guerras y todo eso Vámonos Vean De todas las naves Es un deshuesadero De todas las naves De las guerras Entonces Pues vamos a descubrir Aquí hay que inspeccionar mucho Hay que inspeccionar bastante Porque Hay objetos Hay coleccionables Hay mejoras Hay atuendos Para el personaje Aquí Uy cuidado Casi se lo llevan Oye ¿Estás bien? Sí Estoy bien Genial La escalera No le ha pasado nada Tendrás que hallar otro modo No hay problema Improvisaré Te veo allá amigo Ok Creo que hay que deslizarnos Por aquí Así es que vamos Vamos por aquí Listo Estamos llegando Abandona esta nave ahora mismo No eres basura aprobada Basura Pero no aprobada Está buena esa parte Vamos para acá Uy Aquí hay que saltar Venga Venga Genial Ya cuando le agarras la onda A los controles Ya La llevas mejor Tranquilo Ok Pasaba por aquí Vean Vean Como deshuesan Todas estas armas Dice Para saltar Presiona Para subir Ok Vamos a ver LT Uy Ok Ahí vamos Listo Créditos Esta será una noche alocada Terminemos con esto Créditos Uy cuidado Cuidado amigo Cuidado No te vayas a caer Tenemos que ir con nuestro amigo A los aparejos Algo así era Ya no recuerdo Wow Vean esto Cascos de Strong Troopers Me llevaría uno Para coleccionar La verdad Imagínate Tener un casco De Strong Troopers Estaría genial Tener uno Así como De tipo colección Debe de haber gente Que tenga Cascos de Strong Troopers Así es que pues Vamos a seguir Con esta aventura Vamos a ver Creo que hay que ir por aquí Con cuidado Y es que este juego Está grandísimo Es un cuidad Son ratas carroñeras Que miedo Solo paso por aquí chicos No es necesario Que salgan a saludar esta vez Ratas carroñeras Vamos para acá Y esto A esto les decía Que era como un Tipo Assassin's Creed Assassin's Creed O un príncipe Persia O no sé qué tipo De otro juego Que les viene a la mente Pero Con esto Les digo todo Es mucho de escalar Mucho de trepar Mucho de Uy cuidado Lo desoldaron ellos Que pasados Ok Creo que hay que ir Acá abajo Vamos a soltarnos Listo Uy te asusté Ok Vamos a bajar por aquí Tenemos una cuerda Acá Listo Y Creo que hay que ir Para abajo Vamos a ir para abajo Vamos a ver No Me maté Banda Y si es que Si es que Si es para allá abajo El problema Es que no me agarré Ese fue el gran problema Ok Hay que saltar Y Hay que bajar aquí Y creo que nos vamos A deslizar Si Ahí está Hemos llegado Miren El cortador de naves llegó Ahí va Uy está bueno Esto Que buena vista Vamos a seguir Subamos Ahí estamos subiendo Prácticamente Nos dice Que tenemos que apurarnos Venga vamos Creo que ya estamos cerca Ahí está Ok Ok la palanca De control manual Creo que tengo que saltar allá Ok agárrate Ok la palanca está por Aquí Aquí está Aquí está Ok vamos Listo Lo tiene que subir De acuerdo Si lo tiene que subir Ok Vamos por otro Uy eso estuvo cerca Amigo Me diste un susto Amigo Y vamos por otro más Listo Listo Aguardo Ya lo tengo Ahora tenemos que subir Creo Ven aquí arriba Si 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 Vámonos Ven a ver esto Es un casa jedi Que suerte Un casa jedi Esta pila Cuanto lleva aquí Cuatro años Cinco El piloto habrá caído En un fulgor de gloria Eso jedi Lo más seguro Es que esa nave Haya sido de Cal Porque Como vas a ver Que lleva cinco años Ahí Y aparte Pues ahí está El emblema Jedi Vean Ahí lo estamos viendo Cal Llegó en esa nave Naves caídas de la guerra Y todo Para que construyan Unas nuevas Que farsa Arriesgamos el pellejo Por los jefes Y la paga Era mejor En tiempos de la república Como decimos aquí en México Un Arturito Una comisión así Puede sacarte De esta húmeda roca ¿Por qué crees Que quiero irme? Por favor Cal Eres solo un chico No querrás terminar Como yo Con el tiempo Tendrás que irte Y vivir la vida Ayer tu destino Están desarmando La nave Y ellos siguen Ahí platicando Se va a poner bueno Oye No me estás escuchando ¿Qué fue eso? Se están rompiendo Los cables Cuidado No tenía que haber chocado Con esto Teníamos que haber Esquivado Todo esto Pero me distraje Cuidado 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 Nos vamos a caer Uy Ahí nos detuvimos Con el Sí Pero nuestro amigo ¿A dónde está nuestro amigo? Cal No No puedo subir No te voy a sacar Resiste Me respalo Tenemos que salvarlo No No te sueltes Tenemos que salvarlo Somos una siedad Y podemos Ocupar la fuerza No Ahí está No 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 Uy Creo que lo salvamos ¿Estás bien? Estoy bien Solo Atrapado No hay piloto ¿Qué diga? Nos sacaré de aquí Resiste Cuidado Cal Cuidado Esta cosa ven así Vuela Resiste ¿Qué es que esos animales Comen chatarra? O sea Literal Se comen El metal Se comen el metal Esos pulpos Vamos a ver ¿Estás bien? Vamos a salvar a Brawl Venga amigo Bien Tenemos que Hay que Nos ven Eso me cae Esa viga Y a mí me revienta Me saca las tripas Por todos lados Porque Pero vean A él no le hizo nada Simplemente fue un Rabuñón Y está al tiro Olvida lo que viste ¿Sí? No Pero lo he visto Conozco las historias No se oído De edad No amigo Guarda silencio Guarda bastante silencio Y es que En esta cronología De Star Wars O sea Los inquisidores Andaban con todo Y bueno Esto Creo que Cinco años Atrás De lo de Bueno Que estamos viendo Ahorita En la serie nueva De Disney Que es la de Obi-Wan Está más o menos Ubicada en ese En ese espacio Tiempo Pero cinco años Atrás Trabajo contigo Hace tiempo Nunca te había visto Hacer algo así Hemos pasado Por el infierno Juntos La mejor paga que le puedes dar Es no decir nada Esa es la mejor paga Pero este lugar No es seguro Deberías Ya sabes Desaparecer Solo necesito volver Por mi mochila Tuppers me debe un favor Ah Dicen que estaba Tuppers Está bien Está bien Está bien Está bien Uy Nos dormimos Uy ¿Qué pasó con el amigo? No venía con nosotros Bastante raro ¿No creen? Ok Creo que O nos delató O algo pasó Así es que Pues vamos a ver Qué onda Vamos a movernos Podemos interactuar aquí Vamos Genial Vamos a buscarlo Ok Allá va Espera No te vayas amigo No te vayas Vamos ¿A dónde vas? Ahí está ¿Por qué no nos contesta? Es demasiado raro ¿No? Demasiado raro Se fue Como que hubo un Suspenso ahí Muy raro No funciona Y wow Ya estamos en otro lado ¿No? Es un sueño Es un sueño Yo opino Que es un sueño Uy ¿Nos acaban de descubrir? ¿O qué onda? Vamos a ver Se abren puertas Se cierran puertas Esto no es bueno Vaya Alucin En el que está Este Jedi Ahora se cierran puertas Interactuar Vamos a ver Venga Uy 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 ¿Quién es él? Aprendiz Mira bien Y escucha Maestro Confía Solo En la fuerza Uy no Eres un maestro El tren se detuvo Sí Algo está pasando Todos de pie ¿Qué será? Identificaciones listas No puede ser Salgan y hagan una pila Tal vez sea otra Inspección por contrabando Uy Estos Estos están muy locos Estos Troopers No me acuerdo Como se llama Pero Los vamos a descubrir En el pueblo Estamos viendo ahí Vean eso Son inquisidores Estos son todos Estos son todos Así que Se confirmará Buscamos a un peligroso fugitivo No es un anarquista común Sino un devoto De la traicionera Orden Jedi Vean eso No entregar a este Traidor Resultará en una Acusación de sedición Entrégate ahora O todos los presentes Enfrentarán Una ejecución Sumaria Eso es lo que no me gusta Y está pasando mucho En la serie de Obi-Wan Creo que Alguien debe dar un paso adelante Para sacar la información A la gente Los están matando Y ve O sea Brawl Aquí está Hablando No le veo muy buena pinta A esto Vean Cal ya sacó O va a sacar Su sabio Me seguro Los ingenieros Son chatarreros Los obreros Empezaron a trabajar Brawl Todos sabemos La verdad Solo que Tenemos que decirla Para el imperio Todos somos prescindibles No Te pases No te pases Venga Ese sable Está muy Perdón Uy No Ya valimos Encontré Encontré El jedi Lo dejó caer Lo dejó caer ¿Qué fue eso? Cando la perturbación Tenemos aquí ¿Eso duele? Vamos a ver Cuidado Cuidado Amigos Tranquilo Solo caí No 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 Si dice jedi Atacamos Clapite Dijiste ¿Yedad? Te encontré Intrazo Orale Y empieza la acción Ay no Como atacó Como atacó Ahí está Genial No puede ser Estamos en problemas Nos están siguiendo Los inquisidores Estamos en un tren Con strong troopers ¿Qué más puede pasar? Tenemos Defensa Ahí está Ahí está Ahí está Tenemos Defensa No me pegues Los dos me los llevé Uy no Ahí está Genial Venga 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 Me dan Ahí está Ah Mernero Venga Uno menos Otro menos Genial Lo tenemos Lo tenemos Genial Y ahora Abrimos La compuerta De carga Vámonos ¿Hacia dónde? Uy Por acá Ay no Esto está complicado Tenemos que ir por aquí Una salida Vamos Y después Saltamos Para allá Nos agarramos Debo seguir Bajamos Venga Subimos Avanzamos Tenemos Tenemos Aquí Cambia los objetivos Con RS Ahí está Tenemos 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 Uy no 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 Logro Darle Venga Venga Hay que matarlos Retrocede Oh Que buen Combo Nos acabamos De aventar Y aquí Que tenemos Tenemos Defensa Genial Ahí está Llegó otro Vuelve Esos combos Los hacemos Parando En la otra Ahí está Tenemos un combo Genial Un RB Relentiza Ay no manches Podemos como que Parar el tiempo Ahora sí Creo que tenemos Que ir hacia arriba Venga Ahí está Avanzamos Esto los voy a matar Así yo creo Ok Tenemos aquí uno Con Electrobaran Creo que se llama Electrobaran Ahí está Vámonos Te vas a casita Te vas a casita Vámonos Tenemos que escapar De las inquisidoras El objetivo viene por aquí Estoy listo Bye No creo que estuvieras visto Ok Vamos Avanzamos Para arriba Ahora para acá Y hacia arriba Hijo de gaso Vimos Cuidado acá Puros con Electrobaras Es que Nos toca Tirar Para raso A lo Negreciado Venga Uno más Otro más Otro más Ay no El objetivo está herido No me tiene Me tiene Me tiene Tiene que fallar Venga Venga Ahí está Otro Venga Doble Ah Que patada Que patada Le dio Vamos Seguimos Hay que pasar por aquí en medio Si Vea al frente Para el tren ¿A quién le dijo eso Cal? Ay no Debo cubrirme Uy no Debo avanzar entre ráfagas Ahora Vamos Al otro lado Si me quedo Vamos al otro Corre 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 No Estoy demasiado cerca Me espero mejor Me espero a la siguiente Listo Vamos Más rápido Corre 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 No 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 Se lo llevo No El acoplamiento Le dispararon Tengo que ir por aquí Por el tubo Así Después Aquí Ok Tengo que bajarme Tengo que bajar Si Tengo que bajar No 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 Agárrate Agárrate Amigo Y ahora 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 tenemos que subir De nuevo Vamos Ya está Venga Esto es malo Venga 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 Sube Listo Todo queda subir Sube 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 más ¿Por qué no subes? Ahora ¿Hacia dónde? ¿Hacia acá? Uy no Genial Esto se va a caer Esto se va a caer Sube 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 Uy no Vamos 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 Sube 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 Genial Uy no ¿Masaje es cierto? ¿Masaje es cierto? ¡Venimos a ayudar! ¿Quién eres? ¡No hay tiempo! ¡Sigue avanzando! ¡Te recogeremos cuando podamos! Genial ¿Ayudas? Ok La verdad Casi me caigo Vamos Tenemos que Llegar más al fondo Al principio Vamos Vamos Es hacia un lado Ahora hacia arriba Otro más Venga Oh no Vámonos Venga 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 No Solo hago mi trabajo No Me mataron Segunda muerte No puede ser Revivir Carga ¿Listo? Otro Listo Me deshice De estos Estorbozos Venga Otro Vamos Ahí está Uy no Uno menos Bloquea todo lo que quieras Solo necesito un par de aciertos Yo solo necesito un bloqueo No nos detendrás Y ahí está Muy bien Ya no hay más Uy vamos 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 Corre 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 Listo No tenía que sorprender Ahora con ellos El tren se detuvo Es verdad El tren se detuvo Uy no Esto no es bueno Un minuto ¿Y atrás? No Vamos Vamos Un minuto Salida ¿Qué pasa ahora? Salida. ¡Fujete! ¡No! No. No puede ser. Uy, tenemos que caer ahí. Oh, qué bonito. Vamos a bajar. Lo menos que nos voy a ir a bajar. Oh, no. Estamos en problemas. Muy... Muchos problemas. ¿Vas a algún lado? ¿A casa? Quería irme. Esa postura la reconozco. Tal vez fuiste entrenado después de todo. Se ve que... ¿Quién fue tu maestro? ¿Padawan? No somos tan... ...profesionales. ¿Alguien a quien maté? Tal vez. Dime que Jedi dio su vida... ...para que tú... ...vivieras. Oh, no. Jedi. Ay, está muy fuerte. ¿Cómo puedo escapar de ella? Vamos a... Vamos a... ...relentizar. Uy, casi me pega. Con B podemos escapar de ella. Muy bien. Lo podrás esquivar el siguiente. Venga, venga. ¿Podemos matarla? No creo que la podamos matar. Ese golpe será tu último. Venga. Está muy cabrón. Recuperarte rápidamente. Vamos a... ...relentizarla. Vamos. Vamos. Terminemos con esto. Ah, oye. Qué golpe. Qué golpe me dio. Vamos. Vamos. No. Siento que me va a matar. Ah. Tenemos bien poquita vida. ¡Harto! Muy bien. Lo podrás esquivar el siguiente. Sí, amiga. Mi medidor de fuerza está vacío. Venga, venga. Venga. Uy, aquí está. No es cierto. Vamos. Estoy defendiéndome, eh. Toma, toma, toma. Casi la llevamos. Ahí la llevamos. Ahí la llevamos. Ahí la llevamos. Esto es patético. Uy, no. Paramos ese golpe, eh. Venga, venga, venga. Tenemos que aguantar. Tenemos que aguantar. F nós, vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Venga, vamos, que la la llevamos, que la la llevamos, que la la llevamos... Nos van a ayudar. ¡Sube a bordo! Pues, vamos. Uy, no veo a la hiedad meditadora. Ahí va. ahi va si a huevo metete vamonos cierra, cierra, cierra oh, vean la marca como la dejó, esta genial eso vamonos nooo, que paso nos va a hacer que choquemos uy nos violamos de ella vamonos oh, estuve cerca muy bien, apaga esa cosa y toma asiento tiene el láser y la espada todavía prendida si andaba con los miedos, con el miedo de que se fuera a metir sir y este es mi capitán gris tritus sir como estas, gris si, la mantis es mi nave, pero es mejor que prestes atención a esta dama y bien y bien quien eres gal, que estés pero esa quien era una inquisidora imperial usa la fuerza y caza jedi sobrevivientes y ahora que sabe quien eres no se detendrá hasta que ella te destruya como sabes tanto porque me ayudas rastreamos rastreamos comunicaciones imperiales rastreamos comunicaciones imperiales oímos que los inquisidores venen a braca y entramos en acción ah, si y cual es la recompensa por un jedi actualmente a eso le llamas gratitud escucha, lo entiendo ha sobrevivido solo por tanto tiempo es que yo lo entiendo porque lo están cazando, todo mundo lo quiere cazar y debe de haber cazar recompensas debe de haber de todo que que anden buscando a jedi uy, eso suena muy interesante reconstruir la orden jedi hay alguien más no es suficiente para ti el consejo jedi desapareció soy todo lo que tienen eres la esperanza capitán fija curso abogano ya, ya abogano mientras tanto intenta relajarte ve, estás a salvo por ahora por el momento, no? si este vídeo te gustó te invito a que te suscribas le des a la campanita de las notificaciones compartas con tus amigos y nos vemos hasta la próxima adiós amigos adiós 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 adiós